Ella es la gata Varela, Adriana Varela, señor Pastén. Ayer le prometí, le dije, le voy a traer la música de Adriana Varela, así que es ella. ¿Qué tal? Canta muy bien. Ayer ya me habían mostrado un video de la señora. Sí. No, señora, no es tan... Tienen sus años. Bueno, lo que pasa es que para nosotros algunas pibas, para otros no son tantos, ¿no? Es cierto. Es como cuando se juntan las viejas en la tarde, de, ay, las chicas nos vamos a juntar, la más joven tiene 65 pirulos, ¿no? Y tres dientes. Más o menos. No, pero ahora es fácil el tema ese de la dentadura, porque eso es la regla, ¿no? No me diga. No me diga. ¿Usted no está en tratamiento, acaso? No, 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 todavía no se cayó esa parte. Ahora es fácil, qué sé yo. Antes era más complicado. Te ponían la placa y se solucionaba el problema. Claro. El problema es que te la sacabas en la placa y en la mañana no la encontrabas. Ese era el problema. Es verdad. Pero ahora, ¿qué será lo que no inventan, no? Sí, obviamente, hay de todo. Bueno, cortamos con la gata varela. Al final... Por una cabeza, dice el Uriab. Se le pasó una cabeza al árbitro en la posición adelantada de Strong, igual cobro gol, ¿no? Por una cabeza, sí. Por una cabeza. Está bien. Argentina, qué recuerdos, ¿no? De Argentina. Estábamos hablando antes del programa, ¿no? Cierto. Yo fui para allá el 77. Bueno, el 78 fui al Mundial. Estábamos hablando de la... Trabajando para el diario en ese momento. Sí, trabajábamos para el diario. En ese rato, estábamos hablando del que cantaba tango, ¿no? ¿Tú hablabas de Rivera? ¿Quién era? ¿Rivero? No, no. ¿O Julio Sosa? No, no. A Rivero sí lo conozco, el de Sosa, no. Pero el otro, el que... ¿Cardel? No, no. ¿Polaco Goyeneche? ¿Polaco Goyeneche? Estamos hablando... ¿Cómo se llama ese que tuvo varias novias? Ah, Cacho Castaña. De Cacho Castaña. Cacho Castaña, de acuerdo. Estaba de moda la señora Pinky en ese momento en la Argentina. Correcto, correcto. La Susanita no era más que la mina de Monzón. Claro. En ese tiempo, ¿se acuerda? Hacía publicidad de un jabón que se llamaba Cadón. Sí, en todos lados. Era impresionante la cara de la señora, ¿no? Cierto, cierto, cierto. La Pinky, que después creo que hizo no sé qué cosa, ¿no? Sí, yo la recuerdo cuando hizo la colecta para el tema de la guerra de las Malvinas, cuando fueron a las Malvinas, la gente hacía fila para regalar sus aretes, sus anillos, sus collares, etcétera, para reunir plata y poder hacerles frente a los ingleses. Entonces, fue un momento terrible en la Argentina y ella condujo justamente ese programa. Fueron las conductores. Pero yo te voy a decir, el año 74, porque Pinochet, entre 73 y 74, Pinochet en Chile también arma una campaña parecida. Ya. Se trataba de donar la argolla porque supuestamente los comunistas le habían dejado al país en quiebra. Ajá. Entonces, para levantarlo al país, había que donar la argolla de matrimonio. Qué tremendo, ¿no? Qué momento. Y era claro, exacerbaban el tema del nacionalismo, ¿no? Apelaban a tu corazón, a tu patriotismo y no sé qué cosas. Y al final, vaya a saber dónde habrá ido a parar toda esa parte. Dónde apareció. Pero todos los vagos que no querían usar argolla, esas lo regalaban. Claro, obviamente. Tú usaste ese pretexto, quizás. No, no estabas casado en ese tiempo. Yo era muy serio. Siempre fui serio. Pero como para regalarle mi argolla a los pinches milicos, ¿para qué? A ver. Cierto, cierto. O sea, es verdad, o sea, puedes tú creer o no creer, pero regalársela, no, no, no pasa nada. Bueno, hablaremos de cosas... Estoy mirando el asunto de los perros. ¿Por qué no hacemos mejor aquí, busquemos autos, ganamos más guita? Busquemos autos. Autos chutos. Autos, perdón, no, autos chutos. Autos robados. No te creo. Pero claro, es mejor hacerte un sector aquí. Ya. En vez de los perros. Ay, que se ha perdido la lilita que la están buscando, que el sábado no apareció. No. Este auto, las características son tanto, el sábado, delincuentes y apoderados de él. ¿Usted sabe algo? Ya. ¿Sabes cuánto nos vamos a ganar por cada auto recuperado? Ah, o sea, no, pues, pero yo no gano nada por los perritos, hombre. Tú estás dándole un vuelco a la cuestión. Y entonces el que labura con usted, ¿el que sigue? No. Pero alguien gana, dice. No, no, no. No, no creo. No creo. Diego, no, imposible. No, no. No, es decir, en fin. Me parece buena idea la de los autos extremados. Pero, imagínate. Pero yo... A las 10 de la mañana, busque su auto choreado. Pum, en el programa. Del gringo. No, no. El gringo le ayuda a encontrar su auto. Sea feliz otra vez en esta mañana. Imagínate. No, no. No, no me gustó. ¿Por qué no? No, no sé, no. No me gustó, tenía que cobrar. O sea, lo ideal sería... No, no. Se recibirán, qué sé yo, donaciones, contribuciones. No, igual, feo. ¿Por qué? No. Se dará factura del canal. Ya está, listo. Te imaginas facturando, no. Pero, ¿por qué no? No, no. Ya no. Se factura de muchas maneras. Pues, si muchos canales te cobran 100 dólares por una entrevista en 5 minutos. ¿Verdad? Pues, claro. ¿Lo sabía? No, no. Hay que instituirlo aquí. Aquí no hemos llegado a eso todavía, creo. No, 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 no. Si no hay publi, hay que empezar a meterle. No. ¿No? Pero, digamos, ¿qué es lo que le digo yo que cobrar? Por ejemplo, alguien viene, qué sé yo, a la revolucionaria hamburguesa que ha inventado el guacho. Ah, esa es otra cosa. Entonces, ponete con 100. Cuando hay un ingrediente comercial, es obvio, esa es publicidad. Pero, digamos, el hecho de perder algo, ¿no? No algo, sino a alguien que es una mascota, que es mucha dosis. No es igual, vos vas a la policía y te piden plata para gasolina para buscártelo el auto. Es que a usted nunca se le perdió auto, o es que nunca se compró un auto. Nunca, bueno, tuve algo que era parecido a un auto, pero no llegaba a la categoría de auto. Pero bueno, es otro tema. Pero, por ahí se puede. Entonces, si se le perdió el auto, mándelo. Mande usted la foto. A las 10 de la mañana, aquí, se va a notificar a las personas. ¿De acuerdo? Yo con encantado de la vida. Lo único malo, en nuestro caso, es que no le vamos a cobrar nada por el servicio. Sí, va a ser gratuito. Y si usted lo encuentra el coche, la alegría de que lo haya encontrado, esa es la nuestra paga. ¿Qué? Si lo encuentra, usted puede quedar con él. No, no, pero es interesante, ¿no? Está bien, buena idea. Bueno, el presidente Ruyo Alpari está muy molesto con el rendimiento de los futbolistas. Esto fue lo que dijo ayer y con justa razón. Sí, tenemos que ver ya las Copas Sudamericanas, estar ahí. Y bueno, esperar que los jugadores ya también le pongan más ganas. Presidente, se hablaba de Camarilla. ¿Cree usted que hay eso en el Camarín? ¿Cree que hay algunos problemas internos? Vamos a ver, vamos a hablar mañana ya con los jugadores, con el cuerpo técnico, dirigente. Y vamos a ver las medidas a tomar, ¿no? Porque, miren, Real Santa Cruz le daban agua en bolsita, agua de grifo. Nosotros dándole las tantas comodidades que se le da. Y bueno, ahí está, ¿no? Como nos pagan y es frustrante. Frustrante porque ellos no cumplen. ¿Cómo recomponer esta situación, presidente? Eso es lo que vamos a hablar. Vamos a ver el día de mañana, nos vamos a juntar ya con la cabeza más fría, a ver qué es lo que podemos hacer para mejorar esta situación. ¿Qué alternativas se manejan, presidente? Tomando en cuenta que, bueno, la situación es complicada. Digo, la tabla no se suma. Se sigue cosechando la rota. Sí, es complicada. Hemos cambiado cuatro técnicos. Vemos que el problema no es el técnico, los jugadores. Así que, vamos a ver. Aquí no hay una barra grande que hagan lo de blooming, que vayan y lo maltraten a los jugadores. De repente, por eso, están tranquilos también. Entonces, vamos a ver, ¿no? Hay que ver, hay que hacer un grupo de choque para ir a darle a los futbolistas también. Eso lo dice el hombre. Pero es que, a ver, este tipo paga todos los sueldos. Al día. Es un equipo que no tiene hincha. 350 son los hinchas que tiene. 350 son los laburadores de la empresa, incluidos los que van a la iglesia. Porque ellos también tienen una iglesia. Ya. La onda tener una iglesia evangélica ahora, ¿no? Entonces, ¿no te han ofrecido ser pastor alguna vez? No, todavía. ¿No? No, no, creo que no doy. No, no, no es difícil, complicado. Ah, porque está de moda ahora. Sí. Te mandan para Colombia a estudiar. Ya. Seis meses. Ya. Y ganas un sueldo mensual. Ya. 1.500 dólares, 2.000. Depende de la capacidad que tengas. Y después, de acuerdo a los diezmos, es que te vas para arriba o te quedas ahí. Mira. Es buena onda. ¿Sí? Sí. Cualquier rato. ¿Cuálquier rato aparece? A ver, Dios se acuerda de vos alguna vez, ¿no? Cierto, verdad, verdad. Entonces, en síntesis, 350 entre empleados y genigreses. Que no tiene. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los técnicos son los más cómodos. ¿Por qué? Porque ni siquiera hay un cuestionamiento a lo que hace el equipo. Ya. No hay un cuestionamiento. Porque nadie dice nada. Entonces, lo más fácil. Pero yo creo que él se equivoca al rodearse de funcionarios que no, no, parece que no les agrada esto. Ya. Porque hicieron un equipo muy mal armado. Imagínate, Bejarano es lateral izquierdo. Es un jugador que ya debía estar en casa. Después lo ponen a Gutiérrez, que se había ido de Bolívar. Hay un chico, Álvarez, que... Porque apellida Álvarez lo ponen de titular en el cuadro de Royal Palace. Entonces, hay muchas cosas. No tiene un volante central. Lo tenía Tiago Ribeiro en su momento. Se fue. Y el equipo bajó notoriamente. El técnico no pone a Pérez, que lo podría poner, un 10 interesante, que hay de la Argentina. Lo tiene amoroso. Que es uno de los tantos trotadores por las bandas. Está Álvarez, que últimamente el cortinero no hace muchos goles. Lo llevaron a... ¿Por qué lo dices cortinero? Cortinero. Porque si lo va a hacer cortina, no. Ah, ya. O sea, va la pelota, él va y hace la cortina. Claro, está bien. Cortinero. Está bueno. Bueno, definición. Hay que ponerle sobrenombre. Yo recuerdo que el Copito, cuando agarraba un equipo, inmediatamente empezaba a ganar. Le iba bien. No, esta vez no. No, pero es que, ya le digo, le estoy hablando de la composición. Sí. Entonces, si usted pone muchos, o sea, un equipo aguanta un índice de imbecilidad, un porcentaje. Cierto. Este se pasaron. El equipo. Claro. ¿Me entiendes? Por lo menos allí hay que votar al 70% del plantel. Imagínate que Baca, que ya estaba el rumbo para su casa, termina jugando titular. El joven centenario. Entonces, esa es la dificultad que él tiene. Ojalá que así lo haga. Seguro. Ayer perdieron con Real Santa Cruz. Por eso, eso fue lo la... Era un equipo accesible en los papeles, ¿no? Tiene dos morelitos de esos picadores, pero después más nada. Esos dos morelitos, le colocas un seis, que a la primera les arremangue la rodilla y se las deje cerca de las amigdalas, no va más. Se acabó. Así nomás. Te vas a ganar una amarilla, pero a ver, decíle, vení, vení, que te estoy esperando. Volvé, claro. Vení, volvé. Claro. Me voy con la roja, cierto, pero vos te vas en camilla. A ver. Así usted sabe cómo va el fútbol. Por favor. Entonces, a no ser que sea muy cuerudo y que vaya de nuevo, ¿no? Sí, sí, bueno. Pero bueno. Mire usted, el tema de las entradas. El Juego Bolívar, una muy buena cantidad de espectadores en Cochabamba. Sí. Pero estos aprovechan para ganarse sus mangos. La entrada costó 35 pesos, pero 20 bolivianos que está en la entrada. 20 bolivianos es para lo que se pagaba el crédito fiscal. Y los 15 ahí dice, aporte. Y si vos no pagás el aporte, no entras. Mira, qué interesante. No, pero es una práctica antigua. Antes, ¿sabes cómo se hacía? Antes estaba la entrada que costaba 10 pesos. Y 15 pesos había que dar de aporte. Pero, en el entretiempo, ¿te acordás que sorteaban una bicicleta, seis pelotas? Por lo menos te la enchufaban de una manera más simpatía. Aquí no. Aquí no. Aquí no sortearon nada. Nada. 35 pesos. Y vos traes que impuesto no dice nada. Esa es una práctica recurrente. Esa es una forma de evasión a plena luz del día. Pero claro. ¿No? Pero... Y claro, porque el punto es, te dan así como estás viendo el ticket, digamos. Sí. No es que te... Y después te lo quitan el pedazón de ese aporte. Claro. Claro, eso lo quedan ellos, obviamente. Ah, no. Porque si te lo dejan, corres el riesgo de... Es que la mente, al servicio de la maldad, rinde más. Es decir, diseñó la entrada, es un fenómeno. Pero, por favor. Por favor. Y así, 15 bolivianos... No llegaron al cinismo de ponerle voluntario, ¿no? Porque ya eso hubiera sido el colmo del cinismo, ¿no? No, pero así lo hacen. Yo me recuerdo antes, cuando yo transmitía fútbol por el cable, que nos votaron por decir la verdad. Y yo y el Cáscaro transmitíamos el fútbol por el cable. Ya. Marito Chacama, lo de... A ver... Lo conozco, por supuesto. Se murió Marito. Sí, sí, sí. Era el que estaba... Era el dueño del supercanal. Tal cual, tal cual, recuerdo. Recuerdo que ese supercanal después lo compró Cotel. Ese es el mismo canal. Así es. Entonces, nosotros hacíamos ahí el fútbol. Me acuerdo. Sí. Hacíamos el fútbol allí. Y ustedes tenían un programa también que hacían de debate, ¿se acuerdan? Sí, sí, sí. En P.A.T. En P.A.T. Y nosotros teníamos en el cable. Claro. Con Cáscaro. ¿Qué más estaba...? Ah, nosotros lo llevamos a Lugones la primera vez. A Juan Carlos. A Juan Carlos lo llevamos a Lugones. Beto le hacía el material. Mira. Ahí no lo inventamos, ¿no? Lindo. Estaba, entonces, estaba Verdeja también. ¿El turco? Verdeja, sí. No, Verdeja era, pues, el yerno de... ¿De Chacama? No, Verdeja era el yerno de Azcarrón. La casó con su hija. ¿De Cáscaro? El Cáscaro tiene una hija. Con ella la casaba, entonces. Ahí, la volaba ahí. Nuestro cemento de vanidades ha llegado. No, no, pero... No, esta bella, ok. Entonces, ahí andábamos. Y se transmitía. Después nos votaron porque... Porque Cuellar reclamó, Mauro. ¿Cuando presidente Bolívar o cuando...? Cuando era presidente Bolívar. De Bolívar. Claro. Lo que pasa es que nosotros... Ahora vos viste lo del cable. ¡Tiró! ¡Pasó, tocó! Ojalá lo hicieran así. Impresionante. Este jugador tiene que estar en el Benfica, en el Portugal. Venden humo esto. Parece la anticuchera de la Plaza España. Puro humo. Puro humo. Entonces decíamos, no, este es malo y punto. Entonces nos rajaron del cable. No era negocio tener dos desgraciados que decían la verdad. Claro. Hoy en día, vos has visto en los cometeristas, ¿no? Es un partido bárbaro. No llegaron nunca al otro lado. Ese es el gran problema. Hoy en día el cable está supeditado a lo que quieran que digan. Esa es una de las ventajas que tenemos nosotros de trabajar aquí en este canal. Que podemos decir lo que nosotros pensamos que es verdad. Cierto. No, no. Pero vamos con la próxima. Dale. Olwey, escuchalo a Valdivis. Este es un genio. Escuchalo. Pero yo he encontrado un equipo armado. Yo he encontrado un equipo bien engranado. Un equipo que solamente aspiraba a cosas pequeñas. Entonces, por eso te digo, lo que han hecho los futbolistas, su cambio de la mentalidad, lo que están haciendo es extraordinario. Pero yo he encontrado un equipo armado. Yo he encontrado un equipo bien engranado. Un equipo que solamente aspiraba a cosas pequeñas. Entonces, por eso te digo, lo que han hecho los futbolistas, su cambio de la mentalidad, lo que están haciendo es extraordinario. Por eso hay que darle mucho mérito a ellos. Y nosotros simplemente marcamos el camino. y ellos son los que en total definen la suerte de un técnico y del equipo, porque son ellos los que juegan, y el técnico son los resultados, ¿no? ¿Te puedes dar cuenta? Este sí que era el de humo. ¿Cómo va a decir que Olway era un equipo que cuando llegó él aspiraba a cosas pequeñas? Olway se dio dos años campeón, el año pasado, segundo, 3 millones de dólares, 3 millones de dólares el primer año que tuvo en primera división. ¿Y este dice que aspiraba a cosas pequeñas? La plantilla que tiene es una de las mejores plantillas del país. Así es. Y todavía sale a decir, echándole palo creo que era Villegas, ¿no? O a quién sería, pero sale a decir que Olway aspiraba a cosas pequeñas. Yo creo que hay maneras, ¿no?, de vender el verso, ¿no? Pero a mí no me parece, no sé usted qué opina. Eso es su pinche equipo que aspiraba a cosas pequeñas, ¿no? No, no, nunca, nunca. Cosas pequeñas jamás. Siempre a cosas grandes. Quizás un poco el tema del equipo ensamblado, un poco por ahí, ¿no? Y un poco el tema de la disciplina, quizás, ¿no? Recordarás que la última época era, pues, un desbande total, ¿no? Entre el delantero que salía y la emprendía a gritos e insultos contra el presidente de la institución. Ah, sí, pero ese era el gaucho malcriado ese del 9 que siguió. Yo pensé que el presidente lo iba a votar. Parecía, daba la impresión. Porque el presidente se fastidió un día y le dijo un par de cosas de la tribuna. Pero habían esos problemas, brotes de indisciplina, que el otro no quería entrenar, que el otro no sé qué, etc. Y quizás ahora no ha desaparecido ese ambiente. Como dirían en algún momento en Boca, el cabaret. ¿Te acuerdas que dijeron una famosa frase que quedó ahí para la historia? Sí, pero una cosa es que por problemas disciplinarios, pero yo creo que el equipo, cuando lo arma, lo arman para ser campeón, ¿no? No, seguro, seguro. En el caso de López no tengo duda. Bien o mal, pero la aspiración es esa, ¿no? Está claro. Bueno, en fin. Ahora, ojalá que lo pueda armar, lo pueda diseñar mejor, porque él tiene jugadores para poder hacerlo. Segura, esta tarde tiene que mostrarlo frente a Blooming, ¿no? Imagínate que, o sea, ya empezaron las campañas como... No, mañana, perdón. Mañana, no esta tarde, mañana. Ya empezaron las campañas con el tema de los futbolistas. O sea, va a haber una nómina para la selección. Bueno, hoy día miro, me mandan, me dicen que la selección va a trabajar el 14, o a fines de noviembre. ¿Quién va a trabajar en noviembre? Si se van todos los futbolistas a vacaciones. Va a haber la Copa del Mundo. Creo que hay un amistoso con Senegal, entiendo, o leí algo por ahí. No, no, no. ¿No hay tal? En esa época, yo creo que va a haber un partido contra Argentina. Cuando Argentina vaya, en eso están, está manejando a otro nivel. ¿Aquí, en Bolivia sería el partido? Ajá. En la cancha, en el Estadio Bicentenario, el Chapalé. Mira, esa es una novedad. Es una novedad primicia, papá. No sabe nadie. Argentina estaría jugando acá, la selección que va al Mundial. Ah, ah, en eso están. Mira, pues sería un gol de media cancha. Y dicen que en septiembre, como no le han podido conseguir partidos a la selección, porque está complicado conseguir partidos. Imagínate que Argentina está jugando con El Salvador y creo que con Jamaica, ¿no? Son rivales de poco fuste, pero para jugar, ha aceptado esos dos partidos. Jugaría Venezuela en Bolivia. ¿Venezuela? Venezuela con Bolivia. Peckermann haría un partido amistoso aquí. Mira. Eso también se está manejando a otro nivel. ¿Y dónde sería ese partido? No se sabe aún. Tendría que ser en una ciudad como Santa Cruz o que está de moda el Estadio del Chapalé. Mira. Está interesante porque ahí se jugó un partido con Nicaragua. ¿Se acuerda usted? Sí, me acuerdo. Usted creo que laburaba allá arriba en el Palacio. Sí. No, no recuerdo decir en ese tiempo. Pero sí, me acuerdo. Sí, ¿se acuerda? Se jugó un espectacular marco futbolístico. Los únicos que no fueron a ese partido fue el presidente de la Federación. Imagínate vos. Vos sabés que era carnaval, ¿no? Claro. No apareció ninguno. Hay prioridades, ¿no? Pero es lógico. No fue ninguno al partido. Es increíble. Entonces, hay esas dos posibilidades. Entonces, bueno, a raíz de esos partidos es que ya aparecen los que le manejan las relaciones públicas a los futbolistas. ¿Viste que Ursino sale con que sería feliz él si lo llaman a la selección? Vi la nota, sí. Vi la nota. O sea, antes de que Ursino, su padre y su madre es el chico Arce, que tiene 21 años. Está el otro chico de Terraza. Esos dos jugadores juegan en Los Manzaneros. Y hay muchos más. Entonces, es más, te diste cuenta que aparece Chumacero, que no había pateado ni un Ollejo durante todo este semestre y el anterior. Y curiosamente la televisión lo elige el mejor jugador del partido de luego y cuando yo creo que no fue. O sea, ya empezaron a darle manija a los que quieren que estén en la selección. Interesante. Hay que estar atentos, ¿no? O sea, es realmente increíble cómo se mueven para ir manejando ciertas cosas y a los alcahuetes que se prestan para todo, ¿no? Cierto. Yo, a ver, no he visto los partidos de ayer, pero voy a mirarlos de hoy a quién eligen los mejores futbolistas. Porque, suerte, termina el partido y eligen el mejor jugador. Así es. A ver, vamos a estar atentos. Atentos. La última. Aquí anotando. Dale, la última. La agresión de los hinchas de Blumen. ¿Usted tiene un chino ya no hay problema? No, 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 nada, nada. Lo veo muy nervioso. No, no, nada, nada. Todo tranquilo. La agresión de los blumenistas. Lo que dijimos ayer, que nos había adelantado nuestra gente en Santa Cruz de la Sierra. La directiva lo sacan los periodistas. Las directivas se retiran del estadio. Dicen que a solicitud de Tucho Antelio lo que dijo la directiva. Tucho los encara ayer, le dice que él nunca pidió que los periodistas se vayan. O sea, se confirma cada vez que de este tema se había la directiva de la agresión a los futbolistas ayer. Es más, la barra es la que maneja el complejo. Tremendo. ¿Te das cuenta? Es decir, para que la gente entienda, estaban entrenando en su predio, allá en Santa Cruz, y en determinado momento se dice a los periodistas, ya señores, retírense, ¿no es cierto?, todos afuera, por instrucción, en principio de Tucho, pero después Tucho dice, no, yo no di esa instrucción, instrucción de la directiva, retiran a los periodistas como para que no haya forma de registrar ningún incidente, y minutos después vienen las agresiones. Eso es lo que estamos diciendo. Eso es lo que pasa. Entonces se dice que contaron con la anuencia del presidente. El presidente tampoco puede despojar a la barra de un privilegio que él mismo les dio, porque esta barra es la que lo puso a él de presidente. Recordemos un poco la trayectoria del presidente. ¿Quién es el presidente? ¿Cómo se llama? El Peña. Este señor es conocido, se hizo conocido, ¿te acordás que acribillaron a balazos al vicepresidente de Blooming, supuestamente por un ajuste de cuenta, y él es el que se salva. O sea, vino un sicario, le puso cinco balazos al otro, y él creo que le metió uno en la pierna. Entonces es de ahí que la gente lo conoce, porque este hacía marketing en el club. Ajá. Y después Blooming viene en un descalabro y termina este señor siendo el presidente, con el apoyo de la barra. A cuenta del apoyo, la sede del club la maneja la barra. Qué tremendo. ¿Te puedes dar cuenta? Caramba, complicado. Una sede hermosísima. Estaban vendiendo el derecho a ser socio y la sede en 300 dólares. Esa es una... Aquí en Estrona que vale tres lucas. Claro, claro. Entonces, esas son las cosas que pasaron ayer. Les pintaron los autos, les vandalizaron los autos, los pintaron, etc. ¿Los golpearon, Juan? Esto no sé si... A uno lo golpearon. ¿En qué momento? ¿Hubo un enfrentamiento entre hinchas y jugadores? Sí, hubo un enfrentamiento, insultos, empujones. Ese es a Arismendi. Ahí se le pegaron un cinturonazo. Está claro. ¿Y cómo siguió después? ¿Qué pasó? Obviamente no había prensa. No había nadie. Es más, hay una señora que cuida la puerta. Pero dice, ¿por dónde entrar? Pues, ¿cómo van a entrar? Si ustedes tienen la llave. Ellos son los que manejan la sede. Cada vez hay reclamos de los vecinos, porque se mandan unas fiestas terribles, estos, bacanales. Mira. ¿No? Entonces, pero no se va nadie. Y bueno, a ver qué va a hacer el presidente. 1.500 entradas les dan a los hinchas. Es lo mismo que los gurcas. ¿Sabes cuál es el negocio de los gurcas? Los gurcas la entrada vale 30 pesos. Y a los gurcas se la dan a 10. Y les dan 1.500 entradas. O 2.000 que vendan. ¿Te imaginas 2.000 por 20 pesos? Claro. Es plata, ¿no? Son 40.000 bolivianos por partido que ganan los gurcas, hermano. O sea, 80.000. Un gurca o los gurcas ganan a veces más que los futbolistas. 10.000 dólares por mes. Y todavía a 10 pesos no pagan los gurcas. Imagínate. Y entonces aquí pasa exactamente lo mismo. Esto pasó en 10 troneles también. Una vez el ilegal les abrió la puerta y entraron... Apretarlos a los jugadores. ¿Te acuerdas? Recuerdo perfectamente. O sea, es una práctica de estos insensatos que quieren manejar el fútbol, ¿no? Tremendo. Es muy complicado. Muy mal mensaje. Muy mal mensaje. Preocupante. Bueno. Bien. 10.38. 10.38. Juan, tengo una fotografía. ¿Pueden acercarnos, por favor, a uno de los compañeros? ¿Nos puede acercar un poquito al monitor? Porque le voy a mostrar una imagen a Juan para ver si la tiene presente, si la recuerda. Ahí está. Ahí nos acerca. No era esa la idea. Más nervioso que te digo falso usted. Arriba dijimos, señora Helen. No dijimos arriba. ¿Dónde es arriba? ¿Quiénes son estos? Uy, mira vos. Ronald Eues, periodista del Mundo, de un programa de televisión también. Ahora no sé dónde labura, la verdad. Pepe Gutiérrez, un fenómeno, una voz impresionante tenía Pepe. ¿El de Barba? El de Barba es Choco Rivero, el dueño del deber. Choco Rivero. El lado es Coco Barrio. Y se lo hablaba, sigo matado. ¿Y qué es de Coco Barrio? Está en Camiri. Mira. Y se vive tranquilo allí. Hace programas deportivos allí en Camiri. ¿El arquero? Fernando Quiroga. Creo que están haciendo un programa de televisión. Yo hace mucho rato que los... Ellos se dedicaron más que todo después al tema de los automóviles. Fierro. Exacto. Es muy buen negocio. Claro. Porque los que hacen automovilismo tienen muchos negocios y dan publicidad para que los cubran. Mira, ¿quién está al lado del arquero? Bernardo Silva. Bernardo hasta el día de hoy sigue relatando. Se maneja muy bien. Está todavía íntegro, digamos. No, entero. Correcto. Sigue teniendo su programa deportivo en la radio. Buenísimo. ¿Al lado? Al lado está Saúl Paniagua. Creo que es el miembro ahora de la corte electoral. Ah, él es. Esa es la última chamba que tiene. Mira. Y al lado, no, no Silva, dice. No, no, el hijo de Bernardo. Labura con su padre. Ya, vamos a la fila de abajo. Aquí van a conocer ustedes a otros. A ver. A ver, vamos a la fila de abajo. Ahí está, mira, a la izquierda. Juan Carlos Solare. ¿Vos sabés que es el director de las relaciones públicas de la alcaldía? Ahora. Mira. Periodista deportivo. Periodista deportivo también. Pero él trabajó muchos años en el deber. A su lado, Gonzalo Valenzuela. Chucky Saqueño. Falleció. Falleció Gonzalo. Falleció Gonzalo. Se enfermó. Mira el que tiene la pelota. Sí. Númber. Papi Númber. Sí, conocido. Fernando Papi. Y mira quién está al lado. Mira, ese es un fenómeno. ¿Quién está al lado? Moisés. ¿Qué Moisés es? Es un camarógrafo. Ah, un camarógrafo, chico. Sí, sí. Ahora vamos a entrar al que está al lado, justamente, de Papi Númber. Pero vas a ver, por favor. Menos mal que está con polera. Si no, nos humillaba. No, no, mira. ¿Qué tenías ahí? Una tabla para lavar ropa. Ah, mira. Es un fenómeno. Puro músculo. Cristiano Ronaldo y los muertos de hambre. Pero, ¿qué te parece? Mira esa estampa. ¿Eh? Lo que pasa es que después 75 kilos pesaban ese rato. Mira. Espectacular. Espectacular. ¿Qué equipo era este? El equipo del círculo y periodista deportivo. Ya. Y participaban en campeonatos. Nos dedicamos a dar, qué sé yo, exhibiciones. ¿Exhibiciones? Ay, qué humilde. Sí, claro. Es lo mismo que aquí en La Paz también. ¿Se recuerda usted que el equipo del círculo de periodistas deportivos también tenía su equipo? Claro. Se jugaba en los partidos de... Demostraban que así como hablaban también sabían darle a la cuerda. Sí. ¿No? Porque uno suele hablar y decir, mira, voy a ponerla así, así. ¿No? La hacían, ¿no? Pongan por ahora a Juan. Mira. ¿Qué edad tenías ahí, Juan? Hace unos cuantos. 25 años. 27 años tenía. Chango, mira. Mira, mira, qué lindo. Qué belleza. Ibas al mismo peluquero aquella vez, ¿no? Veo. Tienes el mismo peinado. Sí, el mismo peinado. Mira. Yo me corto en los pozos allá en Santa Cruz. Por tres cortes te agarran uno gratis. Ah, bien. Mira, mira la pastén. Oye, qué increíble. Cómo cambia uno, ¿no? Qué lindo, ¿no? Qué belleza. ¿Y de qué jugabas? ¿De nueve? No, no. Yo era arquero. No. Pero lo que pasa es que ese día me dio cosa y dejalo aquí lo haga. Ahí viven dos arqueros ahí. Ya. Entonces, pasame. ¿Cuál es el mejor? El 10, ¿no? Entonces jugabas de 10. ¿Pero tú en serio que eras arquero? Sí, yo jugaba de arquero. Mira. Dicen que el que juega de arquero es el que más sabe fútbol. Porque desde atrás la mirás. Claro. Pero las que vienen para acá no. A ver, si tenés un equipo de fuleros ahí también está complicado. Claro. Evidentemente. Pero. El equipo completo, a ver, ahora sí lo vamos a ver enterito. No, cómo cambia uno, ¿no? Era con Penalty, ¿no? Que era la marca en ese tiempo. Lo que pasa es que, ¿por qué teníamos la camiseta de Penalty? Porque, ¿te acuerdas del arquerazo que tuvo Oriente Petróleo y Ladislao, Jiménez? Claro. Ladislao era el representante de Penalty. Mira. Que ahora es Salto, que es lo mismo, la misma familia. Ya. Entonces, el único que nos regalaba camiseta. Mira. Éramos tan pobres. Claro. No, no, pobres no. Pero eran una camiseta muy fina, como que sigue siendo fina hasta el día de hoy. ¿Qué periodista deportivo en Santa Cruz de ese tiempo faltó en esta foto? ¿Quién la descocía jugando a la pelota allá en Santa Cruz y que no está acá en la foto? ¿O están todos? Yo creo que están todos. ¿Están todos? Están todos allí. Habían otros. ¿Cómo jugaba el Papi? Estaba el Wally a Paricio, pero el Wally no jugaba. ¿Cómo jugaba el Papi? Papi Númberg. Era vistoso. Trataba de ser vistoso. Él era el que pateaba los tiros libres. Era el que, o sea... ¿El dueño de la pelota? Más o menos así. Ahí, mirá, está la prueba. Ahí la tiene, ¿no? Justamente. Lo que pasa es que la pelota se la regalaron a él también. Ah, ahí está. Esa pelota también es Penalty. Ahora entiendo por qué jugaba Papi en el equipo. No sé si jugaba por eso o no. Yo prefiero no... O sea, yo a los colegas no me meto con ellos. No, no, no. Es una mala costumbre meterse con los colegas. Ellos se meten con nosotros. Oye, qué lindo. ¿Sí? Sí. Pero bueno, ¿qué va a ser? En fin. Hay que darle que comer a todos, ¿no? Exactamente. Es una forma bonita e interesante. Tenemos la... Me dicen, no digas quién te pasó la foto. ¿De qué? Después te lo digo. Off the record, ¿sí? Fuera de aire. Tenemos la canción, la canción más escuchada en Spotify, ¿sí? Quiero dejársela a Juan. Dios me libre. Ayer con el problema de la Rita Pavone, ¿sí? Que me han dicho de todo. ¿De la Pavone? Claro. ¿Qué te dijeron? La vieja desaparece que se puso mucho ese... ¿Cómo se llama eso que pone en la cara? Votos. Se le fue la... Se le pasó la mano. Ya. Y te cuestionaron. No, porque como dije yo, vieja, me dijeron. Claro. Sí, es verdad. No estuvo bien eso. No. Nos están ganando en la polla 2 a 1. Por si acaso. ¿2 a 1? Sí, porque ustedes dijeron ayer que ganaba Real. Ganó. Nosotros habíamos dado empate. Perdimos los dos en Oriente Petrolero Ude Vinto. Sí. Dimos que ganaba Oriente. Es un desastre lo que pasó con Oriente. No puede empatar Oriente si quiere ser un equipo que apira a Copa Libertadores de América, ¿no? Seguro. Y empatamos también en la visita de Bolívar, que dijimos que le ganaba a Oriente. Sí, sí. Y le ganó bien, le ganó fácil al equipo de Aurora. No podés jugar, hablo de Aurora, con tres en el fondo si tenés un tipo que pesa 100 kilos. Centeno. Pero bueno, así la pipa que tiene. Sí. Pues yo hablo de la pipa. Vos viste la foto cuando yo pateaba cuero. Claro. Claro, no. Entonces, lo menos, es un tema de respeto. 100 kilos pesa el huachoense. Entonces, si jugás con tres, uno lerdo y gordo, entonces, ¿cómo vas a jugar? Los dos. Por la izquierda va Torrico, que no marca nada, porque Torrico una vez se la creyó que iba a ser el representante de Pablo Escobar. Y terminó jugando lateral izquierdo. Entonces, es un equipo que está descompensado. Ese es el gran problema que tiene nuestro fútbol, ¿no? No dices nada de Pablo Godoy todavía, ¿no? Hay tipos que... ¡Ay! Este país es generoso. No. No, de verdad. El tipo ganó en la primera. Y empató anoche. En Santa Cruz. Ojo, ¿no? Se viene el equipo de Pablo. Viste, ya le está... Pero ahí te das cuenta que tú vives sometido por estos futbolistas. O sea, el presidente del club da la plata para que el equipo funcione. Y cuando les da la gana juegan. Porque yo no creo que todos estos bellacos se les haya olvidado jugar al fútbol. No, difícil. Y de la noche a la mañana empiezan ganando y empiezan empatando ahora. Es Godoy. Es la mano de Pablo. Sí. Yo estoy dándole manija. ¿Tiene la canción? ¿Apareció o nada? No, no apareció. Sí, creo que no apareció. La computadora creo que se le echó a perder. Me agarró en curva. No me acuerdo. Esta es la canción, hace un mes más o menos, la número uno, top mundial. Visa Rap se llama este muchacho. ¿Cuántas reproducciones tiene? 330 millones de reproducciones. Es la número uno en Spotify. ¿Escuches? 330 millones me gusta esta canción. No, no es que les guste. Entraron a verla. Pero, viejo, si entras a verla y te quedas ahí es porque... ¿Cuántas fotos entré yo a mirar? ¿Sí? Claro. Y le marcamos una y le pusimos like todavía. ¿Qué te parece esto? Es que no... La verdad es que no la entiendo. Además, el idioma... ¿Qué idioma es? Parece castellano. ¿Eh? Parece castellano. Lo que pasa es que tenemos que inventar, ¿no? Me dijo la señora anoche, la licenciada, que cuando íbamos a hacer un tip-top los dos. ¿Un qué? Un tip-top. ¿Qué es eso? ¿Tik-top? Tik-tok. Tik-tok. No sé de qué estás hablando. Sí. ¿Qué... ¿Y qué le dijiste? Ves que hay que levantar el rétile. Bueno, aquí ya tenemos la música para el tiktok. No, no. Es que esa música es muy desagradable. A ver, escuchá, pues. Hay que tener un curdazo a los guachos. Mejor la gata, ¿no? Mejor la gata. Dale. Esto es lo mismo que las canciones que se hacían antes. Sí. Ya era, hablaban del amor, de tus ojos bellos, que me enamoré. ¿Por qué crees que se hizo famoso Julio Iglesias? Porque tantos tipos se hicieron, cantaron tantas cosas para el amor. Ahora no, que me llame loco. A ver. Nada que ver, ¿no? Vamos muy directo a la cosa, ¿síste? Sí, total, total. Antes era distinto, había un previo. De eso es la gente que echa de menos. Hoy día hay una tropa de salvajes que le gusta esto, ¿no? Y ese es el problema de cada uno. Podemos grabar una canción, si quieres tú. Dale, dale. Con esta inspiración estamos bien. Pon gata varela, por favor, un manto de piedad, ¿sí? Para los oídos de la gente. De verdad, ¿por qué? Ahí con la gata nos vamos entonces. ¡A la gata varela! Y te dejamos, te dejas crecer el pelo, te ponés una greña y ya está. Y listo, ¿no? Y bailamos medio raro y hasta luego. Seguro. Escuchaste. Día del peluquero, por cierto. ¿Hoy día es el día del peluquero? Sí. A nuestro ingeniero parece que... ¿Lo viste? Qué corte de pelo fue. Dios, me libre. Ahí dice, papi que te estaba vendiendo de entrada anoche en el partido de Bolívar, lo agarraron los pacos. Aquí es el único país del mundo que te agarran vendiendo de entrada y no te meten preso. Revendiendo, digo yo. Es increíble. Antes te cortaban el pelo, ¿no? Antes por lo menos te cortaban el pelo. Ahora no. Porque si no aparece la vieja de derechos humanos, viste, y te sale a defender. Un TikTok con Julio Iglesias, ¿sí? ¿Cómo sería eso? Con la música de Julio Iglesias. Y usted canta, pues. Usted toca muy bien la guitarra, ¿no? Más o menos. Imagínate, pica la guitarra, ¿eh? Me olvidé de vivir. Imagínate, ¿no? No, hacía mucho. Yo creo que ese va a ser el TikTok. Lo podemos hacer esta semana. Dale. No, estoy hablando en serio, ¿no? ¿Usted tiene productor musical? Varios. No, no tengo nada. ¿No tiene? Con razón su carrera se vio truncada en la carrera artística, ¿no? Yo era todo. Yo tocaba la campana y daba la misa. Con eso le digo todo. Usted cobraba, dice, con la guitarra por serenata a casas, ¿no? Además, obviamente, era parte de... Es como los autos que tú quieres poner ahora y cobrar a la gente para que recupere su auto. Pero yo sé su servicio a la comunidad. Y lo mío está bien. No, la gente lo insultaba, lo del vecino. Era parte del desahogo, pues, ¿no? Un placer. Oiga, don Juan, pórtese muy bien. No, usted también. Esta noche gana el Tigre, ¿no? ¿Hemos dicho? Sí. No debería tener. Y va a ganar el Olway. La Raquel... Ayer vi una foto de la Raquel yo. Sí. Está bien todavía. Sí, muy bien. ¿Sí? ¿Ahora? 80 y tantos años. La vamos a buscar. Está más gordita. La vamos a buscar. O sea, más rayanita. La vamos a rastrear. No. Y para irme, entre la J-Lo, que están todos locos con la morocha esa, y la Raquel Welch, yo creo que no hay punto de diferencia. La Raquel... Adelante. Es su padre y su madre. Mira. Lo que pasa es que la Raquel nunca cantó una canción. Ahí está. Y esta se aprovechó del gran momento de Selena. Cuando quiera hablamos de música. Sí, me estoy dando cuenta. Está bueno. Un placer. Gracias, Juan. Muy amable. Mañana nos reencontraremos con Juan Pastel, obviamente, para desandar un poquito lo que queda de esta fecha, lo que se va desarrollando en esta jornada.